Un saludo para todos Esta es mi participación en Hype Open Mic Mi usuario es arroba Gabrielinho Quiero hacer un cover A una canción que se titula como Beso de Josie Unlock Espero les guste Beso Tan simple como eso Tan simple como un beso Todo puede cambiar Beso Tan simple como eso Tan simple como un beso Todo puede arreglar Bésame Junta tus labios con los míos Otra vez Que quiero amarte Y decirte lo que sé Pero no encuentro las palabras Bésame Bésame Junta tus labios con los míos Otra vez Que para enamorarte Como lo hice ayer Hay que empezar por acercarse Bésame 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 Fragmento de universo, ritual frente a lo adverso Capricho natural, beso Lenguaje tan diverso, camino sin regreso Elixir inmortal Bésame, pinta tus labios con los míos otra vez Que quiero amarte y decirte lo que sé Pero no encuentro las palabras Bésame, bésame Pinta tus labios con los míos otra vez Que para enamorarte como lo hice ayer Hay que empezar por acercarse Bésame Bésame Gracias